Vamos a hacer ahora una pausa con imágenes del Santo del Pueblo. Así es, el gauchito gilo que ya se está viviendo desde hace días en Mercedes, provincia de Corrientes. Hoy comienzan los festejos oficiales, pero desde el viernes ya comenzaron a concentrarse diferentes comunidades de diferentes sectores del país. Aquí se esperan 150.000 personas, miles de personas ya comenzaron a llegar esta mañana a la ciudad correntina de Mercedes para venerar al santo popular gauchito Antonio Gil, asesinado el 8 de enero de 1878 por la policía en ese lugar donde hoy es el santuario. Hacemos la pausa, ya venimos.